Te tengo de Aguinaldo para Nochebuena Viaje a Barranquillo para Cartagena Te tengo de Aguinaldo para Nochebuena Viaje pa' la costa mi linda morena Te llevaré a las playas de Coveñas Y será tu regalo en Nochebuena Y te llevo a Toluca, es cosa buena Y será tu regalo en Nochebuena Tú vas a conocer la costa entera Y será tu regalo en Nochebuena Y allí yo te daré lo que tú quieras Y será tu regalo en Nochebuena Vamos pa' Puerto Marión Vamos pa' Casino, compa ¡Año Nuevo! Te tengo de regalo para el Año Nuevo Llevarte a Santa Marta para el rodadero También te llevo negra para Cincelejo A ver la corraleja del 20 de enero A conocer la costa yo te llevo Y será tu regalo de Año Nuevo Te llevo a San Felipe y al Cabrero Y será tu regalo de Año Nuevo Pasamos de Marbella al rodadero Y será tu regalo de Año Nuevo Negra porque ese sí es paseo bueno Y será tu regalo de Año Nuevo ¡Ey! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ey! ¡Goyal! ¡Oh! ¡Eh! ¡Y ese sabor! ¡Y ese Colombia! ¡Oh! 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 ¡Mírala como una mina! ¡Oh! 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 ¡Oh!